Y continuo con ese tema, Paola Durante coincide que por fin van a terminar los juicios en contra de Besares y de ella. Paola Durante quedó conmovida con el reencuentro que Mario Besares y Paul Stanley tuvieron dentro de un reality show, pues considera que era momento de fluir y dejar en el pasado las malas experiencias derivadas de la muerte del conductor Paco Stanley. Ya por fin, después de 25 años, se cierra esto. Yo, ayer, yo creo que si no me hubiera agarrado Shanique, yo me hubiera desmayado, fue demasiado fuerte, me habló mi familia súper conmovida. Y me dijeron, hermana, se acabó. Ayer abrazaba al hijo de Mario, Alex, estaba llore, llore, me dijo, tía, se acabó, se acabó esto, ahora a crecer, a salir adelante. Y creo que por fin la gente, con todo lo que pasó ayer con Paul, fue de, wey, los juzgamos, los atacamos, y si Paul ya está con ellos, de verdad, ellos no hicieron nada y se merecen todo. Paola también pudo conversar con Paul y afirma que fue sanador. Sí, hablé con él, nos abrazamos, nunca había platicado con él, o sea, sí había cruzado como un hola, adiós y ya, pero ayer fueron más palabras. Fue un abrazo muy grande y le dije, eres un gran papá, la verdad que nos estás dando muchos ejemplos a todos. Y por fin ya, ayer se sanaron todas las heridas, me conmovió mucho Mario, me hubiera encantado que lo abrazara, pero creo que ya habrá oportunidad más adelante. Considera que el domingo cerrará simbólicamente la puerta al pasado para disfrutar de otra manera la vida y las nuevas oportunidades. Qué bueno que se perdonó, que ya no se juzga, que si se imaginara todo lo que iba a pasar en su vida, que iba a cumplir todos sus sueños, pues que amo, amo a esa niña, nunca voy a dejar a esa niña. De hecho, el domingo en la final, cierro, para mí es cerrar, voy de rubia, porque voy a cerrar, voy a dejar mi pasado en la casa, voy a dejar a esa rubia que todos quieren ver, pero que para mí es esa niña que ya, no, no, no es porque no la quiera, pero es una niña que está cerrando un ciclo. En otros temas, revela cómo quedó su relación con Mariana Echeverría. Ya vi a Mariana, no fue padre el reencuentro. Mariana desde el día uno en la casa no me, no, no me, no me saludó, o sea, nunca me enfrentó, nunca como que ella según iba a defender algo que ni siquiera sabía ella la historia, ¿no? Que le daba flojera nuestra historia, pero mira, ¿no? No juzgues porque serás juzgado y Mariana hizo con Mario y conmigo eso. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Va, sale el sol, sale el sol y queda claro para Paola, para Mario y para mucha gente después de esta realidad y para otros se ocultó el sol. Exacto, los cinco que quedaron al final salen ganando y aunque no ganen el dinero, ganaron en imagen. Y la que sale primero. Sí, exacto, porque no da tiempo de nada, aunque yo creo que Paola sí le faltó. La verdad es que vivió la experiencia, hoy tiene la exposición y aunque digan que no, yo sí lo creo así. Tanto a Paola como a Mario, la vida les está regresando tantas cosas que les quito. De acuerdo. Yo sí lo veo así. ¿Saben quién está preocupadísima? ¿Quién? Shanique Berman. ¿Por? Porque dice que pues este domingo termina el programa y qué va a hacer para reconciliarse con Mario Bessares y pedirle perdón de que dijo te odio y que sostuvo y dijo varias veces, yo creo que él sí fue, porque lo dijo tanto en la gala como en la posgala. Yo no sé si eran amigos o qué es lo que busque recuperar, pero definitivamente ahí algo se fracturó, o sea, porque no nada más fue que vaya Mario porque se lo dijo, sino el decir y sí creo que lo puso. Eso a mí se me hace gravísimo por parte de Shanique. Aunque se le inque y todo, porque le dije, ay, nada más no te vayas de hincar. No, 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 es que yo voy a hacer lo que sea porque me tiene que perder. A lo mejor sí para dejar pasar la cosa, ¿no? Ya, la loquita viene, sí está bien, Shanique. No, pero ahí de que se fracturó. Bueno, igual y piensa así, es una niña, ¿no? Ya que Shanique dice que es más joven que todos. Más chamaca, más chamaca que ninguna. Es una niña inmadura.